Bien fecho, Pillo. ¡Venga, Pillo! Pillo va en el 5, Marco va en el 7. ¡Venga, Pillo, venga! ¡Vuela, Pillo! ¡Viva, Pillo! ¿Habal? ¿Sabao? ¿No? ¿Sabao? ¿Sabao? ¿Cómo podemos ir para la iglesia? ¿Puedes estar a todos? ¿Habal a todos? ¿Habal a todos? ¿Como se ha hecho? ¡Como se ha hecho. 107 que 107 87 bien pilló 2 Gracias por ver el video.